Poco podemos dar, por ciertas, todas estas afirmaciones que ha hecho, pues faltan muchos, muchos datos. Deberíamos mirar, no hay una manera, ahora mismo la ciencia económica no tiene una manera de establecer cuál es el nivel óptimo del salario mínimo, no se conoce. La relación entre el salario mínimo y el salario medio de un país se conoce como índice de CAIT. Este índice, en la mayoría de los países de nuestro entorno, está entre el 40 y el 60%. Los niveles más bajos están en Estados Unidos y los más altos están en Francia. En España estamos en un nivel tirando abajo, un poco más del 40%. La intención de este gobierno, si lo lleva a 1.200 euros, que no lo sabemos si va a pasar, sería situarnos más o menos donde está Francia. En el 60%. ¿Cómo lo veo yo? Pues a mí me parece que puede tener efectos beneficiosos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Esa es mi opinión. Y efectos sobre el empleo, yo creo que en Francia y en Australia, que tienen niveles altos, ha demostrado que tampoco ha tenido demasiados efectos negativos sobre el empleo. Pero bueno, habría que verlo. Yo tampoco puedo estar seguro.